Únicamente estoy haciendo un poquito más privada o todo lo que viene siendo el tener una relación. Estoy bastante, bastante, bastante contento y creo que va a ser un buen año, espero, y espero que sea un buen año para todos, ya que parece que el 2020 fue un poquito caótico. José Eduardo Derbez por fin presenta a Pau Dalai, su novia. A casi 10 meses de que el actor mantuviera su romance en completa secrecía con una joven de nombre Pau Dalai González, luego de que el mes de septiembre del 2019 diera fin a su relación con la modelo Bárbara Escalante. El hijo del conocido comediante por fin habla al respecto y es que aunque muchos medios aseguran que el hijo de Victoria Rufo inició el 2021 con pie derecho y dándose una oportunidad en el amor, esto no es así. Y es que aunque el descendiente de la dinastía Derbez no diera alguna señal al respecto en algunas de sus cuentas oficiales, fue exactamente esta joven quien ha gritado en más de una ocasión su amor por el también actor. Fue precisamente en un medio de comunicación que José Eduardo comparte cómo se encuentra. Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado, estoy feliz. Enseguida precisó que a diferencia de sus demás relaciones, esta la está haciendo con un poco más de privacidad. Únicamente estoy haciendo un poquito más privada todo lo que viene siendo el tener una relación. Asimismo, manifestó que el mantener esta nueva relación en secrecía lo ha hecho estar más feliz. Estoy bastante, bastante, bastante contento y creo que va a ser un buen año, espero, y espero que sea un buen año para todos, ya que ahora sí que el 2020 fue un poquito caótico. En la misma abordó el tema de si es que acaso le pediría matrimonio a su joven novia. Y es que si recordamos un poco, el comediante causó polémica al abordar dicho tema en su canal de YouTube, aunque en realidad se trataba de la historia de un amigo. Tal acción causó un poco de molestia entre sus seguidores, pues recibió algunos comentarios negativos, por lo que esto opina al respecto. Mi canal nunca es con el afán de ni ofender ni molestar a nadie, pues obviamente siempre va a haber gente que le guste y que no le guste, nunca va a ser monedita de oro. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.